Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Robles, bienvenidos a otra clase de SIG2. En el video anterior vimos la clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes, y en la clase de hoy vamos a ver el tema ajustes contables y más específicamente el ajuste de arqueo de caja. La teoría de este tema está desarrollada en el cuadernillo de SIG2, así que ante cualquier duda pueden verlo desde ahí. Como siempre vamos a ir de lo general a lo particular, esto quiere decir que antes de empezar a hablar específicamente del arqueo de caja, vamos a repasar algunos conceptos más generales. Por ejemplo, ¿qué hablamos cuando hablamos de ajustes contables? Los ajustes contables son controles que se realizan sobre los rubros para detectar y corregir posibles errores u omisiones y ajustar la información contable para que sea lo más aproximada posible a la realidad. Vamos a detenernos en esta parte de aquí, y me gustaría resaltar la importancia de ajustar la información contable. Bien, si recordamos, uno de los objetivos principales de la información contable es que sirva para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta esto, de nada serviría tomar una decisión sobre una información que está alejada de la realidad. Es por eso que al realizar un control y detectar un error, omisión o alguna desviación, tendremos que ajustar esa información, ¿bien?, para que se asemeje lo más posible a la realidad y sirva para tomar decisiones, que es uno de los objetivos principales de la información contable. Hablamos también de rubros. ¿Qué son los rubros contables? Un rubro es un grupo de cuentas de similar naturaleza. Por ejemplo, las cuentas caja, banco-cuenta corriente y banco-caja de ahorro se agruparán en el grupo denominado caja y bancos porque son de similar naturaleza. La cuenta mercaderías, por ejemplo, no es de similar naturaleza ni a caja ni a banco. Entonces irá en un rubro distinto. Particularmente en SIC2 vamos a trabajar con ajustes sobre rubros del activo. Estos son algunos de los rubros del activo. Tenemos caja y bancos, créditos, bienes de cambio, bienes de uso. Por supuesto que hay más, pero por ahora vamos a trabajar este año por lo menos con estos. Y específicamente en el rubro caja y bancos tenemos tres ajustes posibles para hacer. Arqueo de caja, arqueo de fondo fijo y conciliación bancaria. Vamos a ir adentrándonos hasta llegar a arqueo de caja. Entonces seguimos por el rubro caja y bancos. En el rubro caja y bancos se incluye el dinero en efectivo en caja y en bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Con estas definiciones no habría problema porque estamos hablando de dinero en efectivo en caja y de dinero depositado en las cuentas bancarias del país y del exterior. Pero acá encontramos que también dentro del rubro caja y bancos se incluyen otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar al dinero. ¿Qué quiere decir poder cancelatorio? Hace referencia a la capacidad que tiene un activo de extinguir todo tipo de deudas. Es decir, de que nos sirva para pagar deudas que tenemos. Y a su vez la liquidez, este tema lo tocamos cuando hablamos de activo corriente, la liquidez es la capacidad de un activo para transformarse en dinero en efectivo. Este rubro, estamos hablando de caja y bancos, es el rubro más líquido del activo. Cuando ahora hagamos una enumeración de qué conceptos están dentro del rubro caja y bancos, vamos a ver bien de qué otros valores estamos hablando. Entonces, dentro del rubro caja y banco vamos a encontrar el papel moneda y la moneda de curso legal, es decir, los billetes y monedas, los pesos. La moneda extranjera en caja y cuentas bancarias. Moneda extranjera es la moneda de otros países. Estamos hablando, por ejemplo, de dólares, euros, entre otras monedas. Entonces, siempre que su finalidad sea la de realizar pagos. Es decir, que si tenemos dólares, euros u otra moneda, y eso está destinado para realizar pagos, va a formar parte del rubro caja y bancos. Porque, como ustedes sabrán, la moneda extranjera también se puede tener, no con el fin de hacer pagos, sino con el fin de guardarla. Bien. Eso sería parte del rubro inversiones, que es otro rubro distinto. También tenemos, dentro del rubro caja y bancos, los saldos en cuentas corrientes y cajas de ahorro bancaria, representados en la cuenta banco-cuenta corriente y banco-caja de ahorro. Y aquí aparecen estos otros valores de los que estábamos hablando. Son los cheques corrientes de terceros. Bien. Ustedes recuerden que cuando un deudor nos pagaba con un cheque corriente, ese cheque de terceros lo imputábamos en el asiento en la cuenta caja. ¿Por qué lo imputábamos como caja? Porque ese cheque corriente tiene poder cancelatorio, es decir, que lo podemos usar a su vez para pagar otra deuda distinta. Y tiene liquidez, que quiere decir que si vamos al banco lo podemos cobrar en el momento y llevarnos el billete en efectivo o depositarlo en la cuenta bancaria. Es importante resaltar que estos cheques son los corrientes. Bien. No son los cheques de pago diferido. Los cheques corrientes son aquellos que tienen fecha de cobro hoy o anterior. Es decir que, si hoy, por ejemplo, si fuese 30 de abril y recibimos un cheque con fecha de pago 15 de mayo, ese no es un cheque corriente. Porque si vamos hoy, 30 de abril, a querer cobrarlo en el banco, nos van a decir que tenemos que esperar hasta el 15 de mayo. Eso sería un cheque de pago diferido. Un cheque corriente es un cheque que ya se puede cobrar en el día de hoy. Bien. Entonces vimos lo que son los ajustes contables. Nos metimos en el rubro caja y bancos. Y ahora, dentro del rubro caja y bancos, vamos a ver los distintos sistemas para gestionar las disponibilidades. ¿A qué hace referencia sistemas para gestionar las disponibilidades? Simplemente a las formas en que se realizan los pagos y cobranzas. Es decir, los ingresos y salidas de fondos. Y tenemos dos sistemas. El sistema de uso generalizado de fondos. Y el sistema de uso restringido de fondos. Hoy vamos a ver el sistema de uso generalizado. Y en la clase siguiente, o clase subsiguiente, vamos a ver el sistema de uso restringido de fondos, que llevará un ajuste distinto. Cuando hablamos de uso generalizado de fondos, en realidad es el sistema con el que venimos trabajando nosotros en SIC1 y SIC2. Vamos a ver de qué se trata. Nos dice que las cobranzas o ingresos de fondos pueden ingresarse en caja o en nuestras cuentas bancarias mediante transferencias bancarias o depósitos. Nos está diciendo que cuando nos ingresen fondos, los podremos mandar a caja o a la cuenta banco. Los pagos pueden realizarse con fondos disponibles en caja o en una cuenta corriente o caja de ahorro. Acá no tenemos nada nuevo. Siempre que hagamos un pago, nosotros sabemos que lo podemos pagar con caja o con banco. Las cuentas que se utilizan son caja, banco-cuenta corriente y banco-caja de ahorro, que son las con las que venimos trabajando. Y acá nos dice que este sistema reúne los ingresos y salidas de fondos. Por lo tanto, no existe verdadero seguimiento en los mecanismos de cobro y pago. ¿Qué nos quiere decir cuando vemos que reúne los ingresos y salidas de fondo? Nos quiere decir que en la cuenta caja la vamos a usar tanto para pagar como para cobrar, al igual que la cuenta banco. A diferencia de otro sistema. Esta parte de aquí es importante. Nos dice que periódicamente, o sea, cada cierto periodo de tiempo, ya sea diario, semanal, mensual, pero sí o sí al cierre de ejercicio, vamos a tener que realizar un control sobre los fondos para que la cuenta caja muestre el saldo real existente en efectivo y cheques corrientes. Si volvemos a la definición inicial de ajuste, recordamos que nos hablaba de ajustar la información contable para que sea lo más aproximada posible a la realidad. Mediante un control. Este es el control que estamos haciendo referencia aquí en el caso de caja y banco, y vamos a tener que controlar los fondos para que la cuenta caja muestre el saldo real en efectivo y cheques corrientes. Bien, vamos a hacer una comparación entre lo que tenemos en la realidad y lo que figura en nuestro mayor de la cuenta caja. ¿Mediante qué control? Mediante el arqueo de caja. Entonces, repasamos. Cuando el sistema que se implementa es el de uso generalizado de fondos, el control que se realiza se llama arqueo de caja. ¿En qué consiste? En un recuento físico de los fondos existentes que reúna las características de poder cancelatorio y liquidez similar al dinero. Es decir, un recuento físico de el dinero y cheques corrientes. De los billetes y monedas y cheques corrientes. Para verificar que ese total, o sea que ese recuento, coincida con el saldo de nuestra cuenta caja en el mayor. Es decir, estamos contrastando la información contable con la realidad. Es decir, el recuento físico de los fondos. Durante este recuento físico, podemos encontrarnos con comprobantes que no han sido contabilizados. De ser así, estos deben re-registrarse y mayorizarse. Puede pasar que, contando los billetes y monedas, encontremos, por ejemplo, una factura original al contado por una compra que realizamos que pagamos en efectivo y que omitimos registrar. Si este es el caso, vamos a tener que registrar ese asiento de compra y mayorizarlo. Es decir, que el mayor de la cuenta caja se irá actualizando a medida que vayamos registrando las omisiones de los comprobantes que encontremos. Tenemos que, una vez finalizado el recuento físico del efectivo y cheques corrientes, tendremos el saldo real de las disponibilidades. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con el saldo actualizado de la cuenta caja. De vuelta, decimos saldo actualizado porque al mayor de caja lo vamos a ir modificando cuando vayamos registrando las omisiones de los comprobantes. Entonces tenemos que vamos a comparar un saldo real que sale de contar el dinero en efectivo y los cheques corrientes con un saldo del mayor de la cuenta caja. De esta comparación pueden surgir dos posibilidades. En realidad pueden surgir tres, que la tercera no está numerada, que es que coincidan. Es decir, que el recuento físico de cheques corrientes y efectivos me coincida con el saldo de la cuenta caja actualizada, por lo cual no habría que hacer un asiento de ajuste específico. Pero en la mayoría de los ejercicios de la práctica va a haber diferencias entre el conteo físico y el saldo actualizado. ¿Cuáles pueden ser estas diferencias? Tenemos primero que el recuento físico, o sea, el saldo real, puede ser inferior al saldo del mayor actualizado. Por ejemplo, después de haber contado los billetes y monedas y cheques corrientes, podemos llegar a la suma de, por ejemplo, 900 pesos, y a la hora de ir al mayor de caja podemos encontrar que tenemos 1.000 pesos en el mayor de caja. En ese caso, el saldo real sería inferior al saldo del mayor. Entonces tenemos que existe un faltante de caja, y se debe registrar un asiento de ajuste, donde se debitará el monto, es decir, la diferencia, en la cuenta faltante de caja. Esto se realizará cuando el faltante esté a cargo, por ejemplo, de la empresa. Porque también se puede hacer cargo el cajero que realice el arqueo de caja, o una empresa de seguros. Después, cuando veamos la práctica, vamos a ver bien cómo se diferencian estos tres casos. Ya dijimos entonces que vamos a debitar la cuenta faltante de caja, y la cuenta a acreditar será justamente caja. ¿Por qué vamos a acreditar caja? Para que su mayor actualizado represente las disponibilidades que tenemos en la realidad. Habíamos dicho el ejemplo recién de que encontramos en el recuento físico 900 pesos, y en el mayor de caja había 1.000 pesos. Entonces, al acreditar caja por 100 y mayorizar ese asiento, en el mayor de caja va a quedar 900 pesos, que va a ser lo que tenemos en realidad. Recuerden que siempre ajustamos la información contable a la realidad. ¿Cuál es el caso inverso? Que en el recuento físico encontremos un monto mayor al saldo de caja. Vamos a la inversa. Haciendo el recuento físico, contamos billetes y monedas y cheques corrientes por 1.000 pesos, y en el saldo del mayor de caja tenemos 900 pesos. En ese caso tenemos un sobrante de caja. En el asiento de ajuste deberemos acreditar la cuenta sobrante de caja y debitar la cuenta caja. Para que su mayor actualizado represente las disponibilidades que tenemos en realidad. Repasamos el ejemplo. Teníamos dinero en efectivo y cheques corrientes por 1.000 pesos y el mayor de la cuenta caja figurada por 900. Al debitar la cuenta caja por 100 pesos en el asiento de ajuste llevaremos ese mayor a la realidad. Bien. Irá de 900 a 1.000 pesos que coincide con el recuento físico. En conclusión, como a modo de resumen, tenemos que al finalizar el arqueo el saldo del mayor de la cuenta caja debe coincidir con el saldo que surge del recuento físico. de manera que muestre el saldo real. Ahora, para afianzar más que nada esta última parte de los ajustes, vamos a repasar un ejercicio, bien, que es el que está en el cuadernillo. Está copiado exactamente como está en el cuadernillo. Así que si quieren pueden ir siguiéndolo de ahí también. Quiero aclarar que si por algunas partes se perdieron o fue demasiado rápido, pueden pausar el video, volver a iniciarlo o retroceder donde ustedes quieran. Entonces, vamos a revisar el ejercicio de ejemplo de arqueo de caja que está en el cuadernillo. Nos dice que la empresa Viaggio realiza un control, o sea, arqueo, de la cuenta caja el 31 de diciembre. El saldo de la cuenta hasta ese momento era de 20.600. Bien, este 20.600 es el saldo del mayor de la cuenta caja. Es el saldo que nos brinda la información contable. Y nos dice que se encuentran sin registrar los siguientes comprobantes. Recuerden que volviendo a la explicación de arqueo, habíamos hablado que durante el recuento podemos encontrar comprobantes que no han sido contabilizados. Bueno, este es el caso. Realizando el arqueo encontramos, por ejemplo, un recibo duplicado por un cobro con fecha 29 de diciembre. encontramos una factura original contado por 1.256 pesos y encontramos un recibo original por el pago a un proveedor. Evidentemente estos tres comprobantes no fueron registrados, son omisiones que tendremos que registrar. Tenemos que, además de haber encontrado estos comprobantes, hicimos el recuento físico de las existencias de efectivo, esto es decir, contamos los billetes y monedas que tenemos en la caja y eso nos dio un monto de 25.000 pesos y a su vez encontramos un cheque con fecha de pago 28 de diciembre. Volvamos a la parte en la que hablábamos de los cheques y acuérdense que los cheques tienen que ser cheques corrientes. Estamos en fecha 31 de diciembre y el cheque tiene fecha de pago 28 de diciembre, es decir, que si vamos hoy 31 de diciembre al banco y lo queremos cobrar, nos van a dar el dinero o lo vamos a poder depositar, por lo tanto este cheque es un cheque corriente. ¿Cómo se procede para realizar el arqueo? Vamos a hacer lo que se llama la hoja de trabajo en nuestras carpetas, vamos a dividir la hoja en dos partes, en una parte vamos a poner el recuento físico, y en otra parte los ajustes contables. En la parte del recuento físico recordemos cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta, el efectivo, o sea, billetes y monedas, y los cheques corrientes. Entonces, vamos a sumar los 25.000 que teníamos en efectivo más los 5.600 de los cheques corrientes, el cheque corriente, lo que nos da un total de 30.600 pesos. Este total es el saldo real, ¿bien? es el saldo real que vamos a tener que comparar con el saldo actualizado de la cuenta caja. Realizado el recuento físico, vamos a la otra parte del arqueo que son los ajustes contables. Para realizar los ajustes contables vamos a partir del saldo del mayor de la cuenta caja. ¿Cuál era el saldo? Lo tenemos acá arriba, era 20.600. Entonces ponemos saldo contable de caja 20.600. ¿Y cómo se va a haber modificado este saldo? Mediante los comprobantes que omitimos registrar, que cada uno llevará un asiento de ajuste, ¿bien? Entonces, por ejemplo, recibo duplicado por cobro al cliente J. Carmine. Es decir, que le cobramos al cliente, por lo tanto nos pagó, intuimos que en efectivo 14.500 pesos. Cuando hagamos el ajuste, ¿bien? Es decir, registremos este recibo duplicado, vamos a debitar la cuenta caja, porque cobramos 14.500. Entonces, en la parte de ajustes contables vamos a poner recibo duplicado número 567, y 14.500 en azul, y le vamos a poner ajuste 1, porque de este comprobante vamos a sacar un asiento de ajuste. Seguimos con el segundo comprobante omitido, factura original contado de la librería libros, ¿bien? Es decir que le efectuamos una compra a esta librería en efectivo, cuando registremos esa compra, en efectivo vamos a acreditar caja. Es por eso que el monto de 1.256 va a ir en rojo, ¿bien? Va a ir entre paréntesis restando. El tercer comprobante omitido es un recibo original, es decir, recibo original es un pago al contado, al proveedor carlo, por 3.224 pesos que omitimos registrar. Perdón. Cuando registremos este comprobante vamos a acreditar caja por 3.224 y es por eso que lo ponemos en rojo, o sea, restando. Cuando totalizamos esta suma nos da 3.620. Este 3.620 es el saldo actualizado, ¿bien? de la cuenta caja. ¿Con qué vamos a comparar este saldo actualizado? Con el saldo real. Vamos a ver que hay una diferencia entre 3.620 y 3.600 pesos de 20 pesos. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? En nuestra hoja de trabajo realizamos lo que se dice el arqueo de caja, ¿bien? Es decir, registramos el recuento físico por un lado y los ajustes contables de caja por el otro. Llegamos a una diferencia que en este caso es faltante, ¿bien? Y lo que sigue es registrar estos comprobantes que no registramos. No se olviden que esto es una hoja de trabajo en nuestra carpeta, no son registraciones contables. Lo tenemos que llevar a un asiento por ajuste. Entonces, vamos a registrar con fecha 31 de diciembre que es la fecha en la que estamos el primer ajuste que es el primer comprobante que omitimos registrar. Era un recibo duplicado por cobro al cliente Carmine. ¿Bien? Le cobramos a un cliente que intuimos era un deudor por venta. Entonces, el asiento será caja, porque le cobramos en efectivo a deudores por venta su cuenta Carmine que era el cliente por 14.500. Vamos con la registración del segundo ajuste. Del segundo asiento omitido era una factura original contado. ¿Bien? Habíamos revisado una compra a una librería. ¿Bien? Se puede resumir este concepto en la cuenta gastos de librería a caja porque le pagamos al contado por 1.256. Vamos a registrar el tercer asiento omitido. Era un recibo original por pago al proveedor Carlo. O sea que le pagamos en efectivo a un proveedor. tendremos que hacer proveedores a caja por 3.224 pesos. Fíjense que al ir mayorizando estos asientos que lo vamos a hacer a continuación se va a ir ajustando el mayor de la cuenta caja para llegar a un mayor actualizado. Una vez registrados los ajustes de las omisiones tenemos que tratar esta diferencia. ¿Bien? Si repasamos volvemos a la parte teórica cuando comparábamos el saldo real con el saldo actualizado de caja podía pasar que coincidan pero la mayoría de las veces no va a coincidir y podía resultar que el recuento físico sea inferior o el recuento físico sea mayor. En este caso tenemos que el recuento físico de 3.600 es menor al saldo actualizado de la cuenta caja. En este caso vamos a tener un faltante de caja. El ejercicio que ustedes tienen en el cuadernillo les indica que en caso de faltante contemplar las siguientes posibilidades. En el primer caso se hace cargo del faltante la empresa misma. En el segundo caso el caso B se hace cargo del faltante el cajero señor J. Mendoza y como tercera alternativa se hace cargo el seguro contratado por la empresa. La empresa puede contratar un seguro para que se haga cargo de este tipo de faltantes. Entonces vamos con la alternativa A donde la que se hace cargo es la empresa. Habíamos visto que vamos a acreditar caja por 20 pesos esto lo vamos a hacer en las tres alternativas pero en este caso vamos a debitar la cuenta faltante de caja que es una cuenta de resultado negativo. No hace falta ustedes que lo pongan en su carpeta esta aclaración simplemente para que lo escuchen en el video. Faltante de caja es una cuenta de resultado negativo por eso se debita. A caja por 20. Bien. Vamos ahora con la alternativa B es que se hace cargo el cajero a Mendoza. En este caso también vamos a acreditar caja por 20 pesos pero lo que vamos a debitar va a ser una cuenta de crédito. Bien. El cajero J. Mendoza nos va a pasar a deber a nosotros a la empresa esos 20 pesos. Y en el tercer caso donde se hace cargo el seguro contratado por la empresa va a ser similar. Bien. También la cuenta a registrar va a ser deudores varios su cuenta segurísimo que era el nombre del seguro porque nos van a deber esos 20 pesos y vamos a acreditar también la cuenta caja. Fíjense que en las tres alternativas se acredita la cuenta caja y lo que cambia es la cuenta que vamos debitando. como les mencioné anteriormente luego de finalizar los ajustes y luego de tratar la diferencia ya sea sobrante o faltante tenemos que mayorizar bien la cuenta caja para corroborar que el saldo final coincida con el recuento físico es decir con el saldo real. Entonces partimos de un monto de 20.600 que es lo que nos figuraba en la cuenta caja según el ejercicio mayorizamos el monto de 14.500 mayorizamos la acreditación de 1.256 y la acreditación de 3.224 y por último los 20 pesos. Presten atención que estos son casos separados son alternativas bien no vayan a mayorizar tres veces este movimiento se mayoriza una sola vez dependiendo de la alternativa entonces mayorizamos esos 20 pesos y llegamos a un saldo final actualizado de caja de 30.600 que coincide con el recuento físico es decir con el saldo real de caja. Recién acá cuando terminamos de mayorizar caja y verificamos que coincidan estos dos saldos es que está terminada o mejor dicho está terminado el arqueo de caja les vuelvo a repetir que si en alguna parte de la explicación ya sea práctica como teórica se perdieron por favor pausen y retrocedan bien y los invito a si tienen alguna duda escriben por mensaje privado o escribirlas en el foro de consultas sobre arqueo de caja damos por finalizada la clase acá espero que les haya sido de ayuda un saludo